Muy pronto yo partiré, más nunca olvidé que mucho te he querido y que fuiste la luz del alma mía, la dicha de mi vida. Muy pronto yo partiré, más nunca olvidé que mucho te he querido y que fuiste la luz del alma mía, la dicha de mi vida. Yo te amé sin pensar que el cruel destino me alejara de tu lado prenda amada y he llorado pensando que muy pronto, muy pronto es mi partida. Yo te amé sin pensar que el cruel destino me alejara de tu lado prenda amada y he llorado pensando que muy pronto, muy pronto es mi partida. Y pienso que te adoré, dulce bien mío, ya fueron tus caricias el remedio con que siempre curaste de mi alma sus heridas. Te amaré aunque nunca vuelva a verte y llorando viviré mi bien perdido Con el alma refleta de amargura te doy mi despedida.